A ver si puedes identificarte y pensar que bien este mensaje podría incluirte. Es la madrugada. El reloj marca las dos, quizás las tres, y estás en tu cama, completamente despierto. A tu alrededor todo está en calma. Tu cónyuge duerme plácidamente a tu lado. El perro, una bola de pelos, está acurrucado en algún rincón de la casa, y los niños descansan profundamente en sus habitaciones. Pero tú no puedes encontrar esa paz. La cama parece un campo de batalla en el que te mueves de un lado al otro, sin lograr conciliar el sueño. Es una escena con la que muchos pueden identificarse. El momento en que el cuerpo pide descanso. Pero la mente no coopera. Estás físicamente agotado, pero tu cabeza sigue corriendo a mil por hora. Y es que la noche, que debería ser una tregua para el cuerpo y el alma, se convierte en una especie de prisión donde las preocupaciones y miedos salen a la superficie. Las horas parecen no avanzar. El reloj, ya sea analógico o digital, se convierte en tu peor enemigo, con sus manecillas que avanzan lentas y pesadas, o sus números que parecen congelados en el tiempo. Sabes que afueras hay problemas que te esperan. Y aunque no puedas resolverlos en ese momento, tu mente insiste en recordártelos. Te invade una angustia indescriptible, un malestar difuso que no puedes explicar con palabras. Si alguien te preguntara qué te ocurre, probablemente no sabrías cómo responder. No es algo concreto. Puede que tengas un diagnóstico médico, que enfrentes una crisis financiera o que hayas recibido una carta del banco. Pero más allá de esos problemas específicos, hay algo más profundo, más inquietante, que te impide relajarte, que te roba la paz. La ansiedad es esa angustia que está en lo profundo del alma, como incrustado, como si fueran guijarros pequeños o granos de arena que lastiman el pie porque están en el zapato. No es un gran problema, pero ahí están, causándote molestia. Esto, amigos, es lo que conocemos como ansiedad. Un mal que afecta a mamillones de personas en todo el mundo y que no distingue edad, género o religión. Incluso los cristianos que confían en Dios pueden experimentar ansiedad. Y es que la ansiedad no es una señal de debilidad espiritual ni de falta de fe. No significa que hayas fallado como persona o como creyente. La ansiedad es parte de la experiencia humana, una sombra que se cierne sobre nosotros en momentos de vulnerabilidad. La ansiedad, como bien explica Gebel, es como tener pequeños guijarros incrustados en lo más profundo del alma. No son grandes rocas, pero sí lo suficientemente molestos como para causar incomodidad constante. Son como granos de arena en el zapato que, aunque no te impiden caminar, hacen que cada paso sea una molestia. No es un problema que te paraliza por completo, pero sí un malestar que te acompaña constantemente, recordándote su presencia. Este malestar es como un viento frío que sopla sin cesar. Un temor de baja intensidad, una intranquilidad que te susurra al oído que algo malo va a suceder. Y aunque en la superficie puedas parecer funcional, esa sensación constante de que algo está mal te agota, te desgasta. La ansiedad es como un vampiro emocional que drena tus fuerzas poco a poco, dejándote más cansado de lo que deberías estar. El cuerpo no tarda en responder a esta presión constante. Cuando la mente y el alma no descansan, el cuerpo somatiza el estrés. Es decir, convierte ese malestar emocional en síntomas físicos. Cuando la ansiedad no encuentra un escape, puedes comenzar a sentir dolores en el pecho, dificultades para respirar, mareos, dolores de cabeza, entre otros. Las defensas naturales de tu cuerpo bajan, dejándote más vulnerable a enfermedades. El médico puede decirte que has somatizado. Es decir, que has permitido que tu ansiedad se manifieste físicamente. Y eso es lo que ocurre cuando la ansiedad no encuentra un escape, cuando permanece latente en tu interior durante demasiado tiempo. Simplemente que la angustia, la ansiedad, se ha mantenido de manera tan constante que no te ha dado tregua, no te ha dado respiro y eso ha enfermado tu cuerpo. Por eso es grave. Y tenemos que hablarlo esto, porque en las iglesias se ora por los enfermos. Pasen los enfermos, pero no se previenen las enfermedades. El rey David, uno de los personajes más importantes de la Biblia, también experimentó este tipo de ansiedad. Aunque era un hombre de gran fe, conocido por su cercanía con Dios, no estaba exento de la angustia. David vivió momentos de profunda preocupación, no solo por cuestiones personales, sino también por las responsabilidades que conllevaba ser el líder de un reino. En los Salmos, David habla de sentir puntadas en el corazón, un síntoma que podría interpretarse como una experiencia de pre-infarto. No era una licencia poética. David sentía literalmente que su corazón estaba a míter a punto de colapsar por la ansiedad. En otros momentos, David habla de cómo sus huesos envejecieron prematuramente debido al estrés. Sus coyunturas crujían como si fuera un anciano, aunque aún era joven. Esta ansiedad constante había desatado en él una crisis física, un desgaste que le hacía sentir que su cuerpo estaba cediendo ante la presión. Es reconfortante saber que incluso alguien tan cercano a Dios como David sufrió de ansiedad. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que la ansiedad no es un signo de falta de fe, sino una experiencia humana compartida por muchos. Una de las críticas que Gebel hace en su mensaje es que en muchas iglesias se ora por los enfermos, pero rara vez se habla de prevenir las enfermedades. Se asume que prevenir es humanismo, que no es algo espiritual. ...juego, llenándote de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El temor. Y es una puerta al enemigo. Me voy a enfermar, me voy a enfermar y por la fe te enfermas. Sin embargo, Dios nos ha dado un cuerpo, una maquinaria perfecta que debemos cuidar. No tenemos repuestos para nuestros órganos vitales y si no los cuidamos, tarde o temprano nuestro cuerpo nos pasará factura. Es importante llevar una vida sana, con una dieta balanceada, sin excesos. Aunque no se trata de vivir comiendo solo ensaladas, sí debemos evitar los excesos, especialmente a medida que envejecemos. El cuerpo tiene una forma increíble de recordarnos nuestras malas decisiones. Si no te cuidaste en tu juventud, es probable que experimentes dolores y problemas físicos más adelante en la vida. Como dice Gebel, el cuerpo tiene una contaduría extraordinaria. Cada mala decisión, cada exceso, eventualmente se refleja en nuestra salud. Gebel hace una distinción importante entre la ansiedad y el miedo. Aunque son emociones cercanas, no son lo mismo. El miedo es una respuesta a una amenaza real e inmediata. Por ejemplo, si ves una serpiente en tu jardín, es natural que sientas miedo. Es una emoción que nos prepara para actuar, ya sea luchando o huyendo. La ansiedad, en cambio, es un miedo imaginario. Es la sensación de que algo malo podría suceder, aunque no haya una amenaza real en ese momento. La ansiedad es como una voz en tu cabeza que te dice que no entres al jardín porque podría maver una serpiente. No importa si has visto o no una serpiente, la posibilidad de que exista te paraliza. La ansiedad y el miedo son primos, pero no son idénticos. El miedo ve una amenaza, la ansiedad se la imagina. Y esa es la diferencia clave. El miedo tiene una causa tangible, mientras que la ansiedad se alimenta de la incertidumbre y la imaginación. Cuando estamos ansiosos, agrandamos los problemas en nuestra mente. Si enfrentas una situación difícil, como la posibilidad de perder tu casa porque no puedes pagarla, es natural que te preocupes. Pero la ansiedad lleva esa preocupación a otro nivel. Empiezas a imaginar escenarios catastróficos. Te ves viviendo en la calle, tus hijos avergonzados de ti, tu vida desmoronándose. La ansiedad magnifica los problemas y te hace sentir impotente. La Biblia nos ofrece una solución para la ansiedad. En Filipenses 4, 6 a 7. Pablo nos dice, No se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios en toda ocasión, con oración y ruego y con acción de gracias. Este pasaje nos enseña que no debemos permitir que la ansiedad tome el control de nuestras vidas. En lugar de preocuparnos por el futuro, debemos confiar en Dios y presentar nuestras preocupaciones a Él. Pablo no nos dice que no nos preocupemos un poco menos. Nos dice que no nos inquietemos por nada. Es un mandato claro y absoluto. No hay margen para la preocupación. No importa cuán grande o pequeño sea el problema, debemos confiar en que Dios está al control. Cuando oramos y presentamos nuestras preocupaciones a Dios, algo maravilloso sucede. Recibimos la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es diferente de cualquier otra que podamos experimentar. No depende de nuestras circunstancias, ni de si nuestros problemas han sido resueltos. Es una paz que viene de saber que Dios está al control, que Él nos cuida y que nada de lo que nos preocupa escapa a su plan. La ansiedad es un enemigo astuto porque nos hace olvidar quién es Dios. Nos hace enfocarnos en nuestros problemas, en lugar de confiar en el poder y la bondad de Dios. Cuando permitimos que la ansiedad tome el control, perdemos de vista el hecho de que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. El miedo resulta en luchar o huir, pero la ansiedad crea miedo y desolación, miseria y desolación. El miedo es el pulso que palpita cuando ves una serpiente en tu jardín, pero la ansiedad es una voz que te dice nunca te metas en el jardín porque podría haber una serpiente. Esa es la diferencia. El salmista lo entendía cuando dijo, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, versículo 1 a 2. Alzar los ojos a Dios, en lugar de mirar sólo nuestros problemas, es el primer paso para vencer la ansiedad. El mensaje de Dante Gebel acerca de la ansiedad continúa desvelando una verdad profunda. La ansiedad no sólo afecta la mente y el cuerpo, sino que también agota el alma. Es un enemigo invisible que se instala en nuestros pensamientos, drenando nuestra energía emocional y espiritual de manera constante. Como el viento frío que nunca deja de soplar, la ansiedad te persigue, incluso cuando no hay una amenaza tangible que la justifique. Te roba el aliento, te impide disfrutar de los momentos de paz y, con el tiempo, puede incluso robarte la alegría. Lo más peligroso de lanzarse de la ansiedad es que suelen ser empezar de manera sutil. No llega de golpe, sino que se infiltra lentamente en tus pensamientos, alimentándose de pequeñas preocupaciones que, con el tiempo, se agrandan hasta parecer insuperables. Puedes comenzar preocupándote por algo concreto, como el trabajo, la salud o el futuro de tus hijos, pero la ansiedad no se queda ahí. Pronto, empiezas a preocuparte por cosas que aún no han sucedido y que tal vez nunca sucedan. Te preguntas, ¿y si pierdo el trabajo? Swing, ¿y si no puedo pagar la casa? Drenia, ¿y si algo malo le ocurre a mi familia? Este tipo de preguntas, que parecen inocentes al principio, se convierten en un ciclo interminable de ansiedad. Vas a vivir 30 años preocupado por cosas que no te van a pasar, por cosas que nunca van a ocurrir y el enemigo te las mete en la mente para que no puedas ser productivo, para robarte energía. Y Pablo lo sabía. Y entonces le escribe a Filipenses y le dice, no se inquieten por nada. ¿Por cuánto no se inquieten por...? Digan fuerte, ¿por qué? ¡Nada! Como ya mencionamos, la ansiedad no se queda solo en la mente. El cuerpo también sufre las consecuencias de la preocupación constante. Dante Gebel lo describe claramente. Cuando vivimos con ansiedad, nuestro cuerpo reacciona. Las defensas naturales del cuerpo bajan, haciéndonos más vulnerables a enfermedades. La ansiedad crónica puede manifestarse de muchas maneras. Insomnio, fatiga, dolores de cabeza, problemas digestivos, palpitaciones del corazón, entre otros. La medicina moderna llama a esto somatización. Un proceso en el que el estrés y la ansiedad se transforman en síntomas físicos. Un dato alarmante es que muchas personas no se dan cuenta de que su malestar físico está relacionado con su ansiedad. Pueden pasar años buscando respuestas médicas para dolencias crónicas, sin saber que la raíz de su problema es emocional. Esto no significa que las enfermedades no sean reales. De hecho, los síntomas son completamente reales. Sin embargo, la causa subyacente es el estrés y la ansiedad, que no han sido manejados adecuadamente. David, el rey y salmista, es un ejemplo clásico de cómo la ansiedad puede afectar el cuerpo. En los Salmos, David habla de sentirse envejecido prematuramente, de tener puntadas en el corazón, como si estuviera al borde de un colapso. Esta no es una metáfora poética. David estaba describiendo síntomas reales de ansiedad. Sus preocupaciones como líder de un reino, sumadas a sus problemas personales, lo llevaron a experimentar un nivel de estrés que afectó su salud física. Dante Gebel hace una crítica válida sobre cómo las iglesias abordan la salud emocional y física. No te inquietes por nada. Y si no me caso, no te inquietes por nada. Y si me caso y no me gusta, no te inquietes por nada. Y si me caso y se transforma en bestia, no te inquietes por nada. Y si beso al sapo y sigues siendo sapo, no te inquietes por nada. Debería eso darnos la tranquilidad que Dios sigue estando al control. A menudo, se ora por los enfermos, pero rara vez se habla de prevenir las enfermedades. Se ha creado una separación entre lo que es espiritual y lo que es físico. Como si cuidar nuestro cuerpo fuera un acto menos importante a los ojos de Dios. Pero la verdad es que el cuerpo es un templo, una maquinaria perfecta que Dios nos ha dado. Y es nuestra responsabilidad cuidarlo. La prevención no es solo una cuestión de dieta o ejercicio, aunque estos factores son importantes. La verdadera prevención comienza con el manejo de nuestras emociones. Con aprenderás a reconocer cuando la máxima ansiedad está tomando el control y buscar maneras saludables de lidiar con ella. No se trata de vivir una vida libre de preocupaciones, sino de aprender a confiar en que Dios tiene el control. Incluso cuando todo parece estar fuera de nuestro alcance. La ansiedad, como menciona Gebel, es como un ciclo interminable. Comienza con una preocupación legítima, pero rápidamente se transforma en un torbellino de pensamientos negativos que te llevan a imaginar los peores escenarios posibles. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si no puedo pagar el seguro médico? ¿Qué pasará si no puedo asegurar un buen futuro para mis hijos? ¿Y si no tienen éxito en la vida? Este tipo de pensamientos te consumen, y antes de que te des cuenta, has pasado horas o días atrapado en un ciclo de ansiedad. El problema con la ansiedad es que no se limita a un área de tu vida. Cuando permites que una preocupación crezca, pronto otras áreas también se ven afectadas. Una pequeña preocupación sobre el trabajo puede transformarse en una preocupación general sobre tu capacidad para proveer, lo que a su vez afecta tu confianza, tus relaciones y, finalmente, tu salud. La ansiedad es como una bola de nieve que sigue creciendo a medida que avanza, recogiendo más y más problemas en su camino. Por eso piensa todo lo verdadero a la noche antes de irte a acostar mientras que ves el reloj. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es digno de admiración, lo que merezca elogio, en eso tienes que pensar. Esa es la cura para la ansiedad. Se te va la ansiedad para siempre. Gebel también explica la diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo es una respuesta natural ama una amenaza real, algo que nos prepara para actuar. Sin embargo, la ansiedad es un miedo imaginario. Es la sensación constante de que algo malo va a suceder, incluso cuando no hay una amenaza real presente. Este tipo de ansiedad te mantiene en alerta máxima, siempre esperando lo peor. Es como vivir con la constante sensación de que estás a punto de caer de un barco pirata, aunque en realidad no hay peligro. Pablo, en su carta a los absiam a los filipenses, nos da una receta clara para lidiar con la ansiedad. No se inquieten por nada. Esta frase es poderosa en su simplicidad. Pablo no nos dice que no nos preocupemos tanto o que tratemos de preocuparnos menos. Nos dice que no nos inquietemos por nada. Es un mandato absoluto. No hay marja más embarentan para la preocupación cuando confías plenamente en Dios. El pasaje continúa diciendo que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, y que, al hacerlo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz es algo que va más allá de lo que podemos entender. No depende de que nuestros problemas se resuelvan de inmediato. Es una paz que viene de saber que Dios está al control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen insuperables. Pablo, alégrate. No enfoques la atención en el problema, no te obsesiones con el problema. Mientras más miras a Dios, más pequeño es el problema. Alzaré mis ojos a los montes. Noten la intencionalidad del salmista. ¿Dónde vas a alzar tus ojos? Arriba de los montes. Miras a Dios y el problema se achica. Pero como esto es la terapia a una patología, que es la ansiedad, Pablo sigue dando la receta y dice, no se inquieten por nada. Presenta tu oración a Dios y ya dale gracias. Pablo, en su carta a los filipenses, nos da una receta clara para lidiar con la ansiedad. No se inquieten por nada. Esta frase es poderosa en su simplicidad. Pablo no nos dice que no nos preocupemos tanto o que tratemos de preocuparnos menos. Nos dice que no nos inquietemos por nada. Es un mandato absoluto. No hay margen para la preocupación cuando confías plenamente en Dios. El pasaje continúa diciendo que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego y que, al hacerlo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestras mentes. Esta paz es algo que va más allá de lo que podemos entender. No depende de que nuestros problemas se resuelvan de inmediato. Es una paz que viene de saber que Dios está al control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen insuperables. Confiar en Dios es el antídoto para la ansiedad. Cuando miramos nuestros problemas a través de los ojos de la fe, se hacen más pequeños. Alzar nuestros ojos a Dios, como lo hizo el salmista, nos permite ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Nos recuerda que nuestro socorro viene del Señor, que creó los cielos y la tierra. Si Dios puede crear el universo, seguramente puede manejar nuestras preocupaciones diarias. Una de las luchas más grandes que enfrentamos cuando estamos ansiosos es la necesidad de controlar. Queremos tener el control sobre nuestras vidas, nuestras circunstancias y el futuro. Pero la verdad es que el control es una ilusión. Ninguno de nosotros tiene el control absoluto sobre lo que va a suceder. Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a las situaciones que enfrentamos. Bebel usa una metáfora poderosa al describir cómo debemos entregar nuestras preocupaciones a Dios. Es como llevar tu computadora a un técnico para que la repare. Cuando llevas el dispositivo, lo dejas allí y confías en que el técnico sabrá qué hacer. No te quedas mirando sobre su hombro, intentando controlar cada paso del proceso. Simplemente confías en que el trabajo se hará. Lo mismo ocurre con nuestras preocupaciones. Cuando presentamos nuestras ansiedades a Dios, debemos dejarlas a sus pies y confiar en que Él se encargará de ellas. Sin embargo, estos a menudo hacemos lo contrario. Presentamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, pero luego seguimos obsesionados con ellas, tratando de resolverlas por nuestra cuenta. Es como si lleváramos la computadora al técnico, pero nos quedáramos allí todo el día, cuestionando cada paso que da. Esto no es fe. Es una falta de confianza en que Dios tiene el control. Bebel también compara la mente con una computadora. A lo largo del día acumulamos preocupaciones y pensamientos negativos, al igual que una computadora acumula archivos y cookies innecesarios mientras navega por Internet. Si no hacemos una limpieza regular, esos archivos ocupan espacio y ralentizan el funcionamiento de la máquina. Le dices al técnico, ¿cuánto las vengo a buscar? Y el técnico te dirá, tranquilo, yo me ocupo de esto. Cuando esté resuelto, te aviso, como una vez me dijo un abogado. Cuando tenga una sentencia, te llamo. Si no te llamo, deja que la causa trabaje. Te olvidas y enfoca tu mente en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración, en servir al Señor, en crecer, en transmitir, en bendecir. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Cuando permitimos que nuestras preocupaciones se acumulen, ocupan espacio emocional y mental, lo que nos impide funcionar de manera efectiva. La Biblia nos dice que debemos renovar nuestra mente. Esto implica hacer una limpieza regular de nuestros pensamientos, eliminando las preocupaciones innecesarias y enfocándonos en lo que es bueno, verdadero y digno de alabanza. Al hacer esto, liberamos espacio en nuestra mente para lo que realmente importa. Confiar en Dios, servir a los demás y vivir en paz. Uno de los mayores desafíos de la ansiedad es que nos roba el presente. Nos mantiene atrapados en preocupaciones sobre el futuro o en remordimientos sobre el pasado, impidiéndonos disfrutar del hoy. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente para cada día. La Biblia nos enseña que debemos vivir el presente, confiando en que Dios proveerá para el mañana. Jesús mismo dijo, No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, 34 Esto nos recuerda que Dios nos da la gracia que necesitamos para enfrentar los desafíos de hoy. No nos da la gracia para enfrentar los problemas de mañana, porque esos aún no han llegado. Cuando vivimos el presente, con la confianza de que Dios está al control, encontramos paz en medio de la tormenta. La ansiedad es un enemigo real, pero no invencible. Confiar en Dios, aprender a soltar el control y vivir el presente son las claves para romper el ciclo de preocupación constante. Al poner nuestras ansiedades a los pies de la cruz y renovar nuestra mente con pensamientos que honran a Dios, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz superficial, sino una paz profunda que transforma nuestra vida, nos libera de la angustia y nos permite vivir con alegría y propósito. La ansiedad es un enemigo real, pero no invencible. ¿Llevaste algún día una computadora o el celular? Yo hace poco llevé a cambiarle la batería al celular acá a Mac y estaban todos esos nerds que parecen todo vestidos iguales, que son todos como Steve Jobs chiquititos, con barba, con anteojos raros, miran así, pues son unos genios los condenados, saben de todo. Y claro, dejar el celular para algunos es como dejar un brazo. Uno no lo quiere dejar. Tal vez me dice, ¿me deja un hijo como parte de pago? Bueno, lo vengo acá mañana. Pero el celular... Confiar en Dios, aprender a soltar el control y vivir el presente, son las claves para romper el ciclo de preocupación constante. Al poner nuestras ansiedades a los pies de la cruz y renovar nuestra mente con pensamientos que honran a Dios, podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz superficial, sino una paz profunda que transforma nuestra vida, nos libera de la angustia y nos permite vivir con alegría y propósito. Así como David, Pablo y tantos otros hombres y mujeres de fe encontraron consuelo en Dios en medio de sus ansiedades, nosotros también podemos hacerlo. Dios sigue estando al control y cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él, podemos descansar sabiendo que Él cuida de nosotros. La ansiedad puede intentar robarnos la paz, pero Dios nos ofrece una paz que no tiene fin, una paz que podemos recibir si aprendemos a confiar en Él plenamente. En este día, reflexiona sobre las palabras de Pablo. No se inquieten por nada. Repítelas en tu corazón y deja que su verdad transforme tu vida. Si sientes que la ansiedad ha tomado el control, este es el momento de entregársela a Dios. Él está dispuesto a llevar tus cargas y darte la paz que tanto necesitas. No tengo que revivir el ayer. Aprenderé de él. Buscaré misericordia para él. Pero no viviré en el ayer. El sol se puso en el ayer. El sol no salió mañana. Hasta mañana no puedo cambiar mañana. Hoy voy a vivir el hoy. Enfrentaré el hoy con las fuerzas del hoy. Bailaré el vals de hoy. Con la música de hoy. Voy a bailar hoy. Reír hoy. Y cuando llegue mañana, lo haré mañana. ¿Cuántos dicen eso?